Ya estamos de regreso para la conclusión de esta interesante, interesante charla con el doctor Fausto Díaz Montes. Y bueno, finalmente se logra el reto de la presidencia municipal por primera vez en Tlacolula de Matamoros, como decíamos tras bambalinas, no es lo mismo que una persona regresa a su comunidad después de muchos años, siendo exactamente el mismo de cómo se fue, a alguien que puede aportar mucho a Tlacolula. Finalmente este primer reto se cumple, pero ¿en qué momento define Fausto Díaz Montes y su equipo? Y toma la decisión, si vamos por la reelección. Fíjate que yo lo dije y muchas personas desde la primera elección me dijeron, hoy va a haber oportunidad de tener una reelección, así que si hace bien su trabajo vamos a volver a votar por usted en dos años. Como dijiste, ya casi la tiene asegurada. Porque además es un periodo muy corto, a diferencia de que no es una reelección completa, dijéramos porque esta nada más era de dos años y luego viene un nuevo periodo de tres años, en total son cinco años, sino seis como sería un periodo normal de reelección, dos periodos completos. Este es un periodo recortado y un siguiente periodo de tres años. Yo siempre les contesté que eso lo iba yo a decidir en diciembre. Una vez que yo viera cuáles eran mis resultados, si realmente yo me sentía cómodo con lo que había logrado, si sentía que estaba encontrando la respuesta de los ciudadanos, el apoyo, la colaboración, si la evaluación era positiva, en ese momento iba yo a tomar la decisión de continuar. Si yo veía que realmente no estábamos dando los resultados esperados, que tampoco sentíamos que estuviéramos encontrando la confianza y la credibilidad de las personas, pues creo que habría que dar paso para que alguna persona más pudiera participar ya sin nuestra presencia. Claro. Por eso decía yo, cuando yo presente mi informe a finales de diciembre, ahí estaré pensando qué voy a hacer. Y así lo hicimos, pero primero hay que trabajar. Durante seis meses estuvimos planeando, preparando una serie de obras y algunas de ellas las retrasamos y las retrasamos con cierta intencionalidad. Queríamos que el gobierno del Estado y los amigos diputados me apoyaran en la mayor parte de los recursos para no gastar los recursos que recibimos a través del Fondo 3 en esas obras prioritarias. Yo quería que esas obras prioritarias fueran financiadas con otros recursos para poder nosotros abarcar otras obras más con los recursos ordinarios. Afortunadamente lo logramos. Sí hubo muchas dudas de mis propios compañeros concejales que decían, oye, ya vamos a empezar las obras, la gente está esperando. Yo le decía, espérense, porque la única manera de empezar las obras es usando el recurso que tenemos, el ordinario. Claro. Y yo no quiero comprometer el ordinario, porque si comprometemos el ordinario, los que me van a dar extraordinario van a decir, pues ya tienes esa obra, ¿para qué quieres el dinero? Sí. Entonces, la estrategia funcionó, afortunadamente, y en el mes de julio empezamos ya con una serie de obras, se aprobó los recursos que estábamos buscando, llegaron más apoyos de los amigos, amigos diputados y diputadas que nos refrendaron su confianza, dijeron, oye, no, pues vamos contigo, ya tienes el proyecto, te avalamos y le apoyamos y etiquetamos recursos. Esto nos permitió hacer más de 50 horas en un primer año, en un primer año de gobierno que es el más complicado, es el más difícil. Es decir, ya lo segundo y tercero como que ya tienes un poquito de idea de dónde hacer. El primer año tienes que, primero, que integrar al equipo, ¿no? Porque a pesar de que pensas que los conoces, los conoces como amigos, como conocidos. Pero no es lo mismo. Por referencias, pero no es ya tomando decisiones. Claro. Y además integrar al equipo que viene de los otros partidos, ¿no? Claro, sí. Qué posiciones les vas a dar, qué cosas te piden, cómo integras el equipo de colaboradores. Empezar a conocer si quieren trabajar con el equipo o no les interesa hacerlo. Definir las reglas de cómo vamos a operar, el mando de policía, la estructura orgánica. Hay una serie de la planeación, todas esas tareas que se llevan prácticamente los primeros seis meses. Pero al mismo tiempo ir gestionando, porque si no, planeas y ya hay que tener que planar. Sí, a fin de cuentas, la gestión y la capacidad que tenga el presidente municipal, sobre todo, y acercarse con los amigos puede ayudarle a apuntalar su propia gestión. De lo contrario, pues como decía, se gasta los recursos propios y al ratito no tiene cómo operar, ¿no? Fíjate que yo me sentía con un gran compromiso con la gente, porque la gente me dio su respaldo, su apoyo, mucho sin conocerme. Simplemente por las referencias y porque habíamos hecho un posicionamiento como la persona más preparada, ¿no? Entonces yo tenía que demostrar que esa preparación sirve de algo. Sí. Entonces, una vez que ganamos la elección, hubo un lapso largo. La elección fue el 5 de junio y la toma de protesta era hasta el 1 de enero del siguiente año. Seis meses ahí, más de seis meses teníamos como que en espera. Por esos seis meses yo me dediqué a hacer proyectos, a hacer gestión, tratando de garantizar que cuando ya llegáramos también llegaran los recursos. Y llegaron. Eso nos dio la tranquilidad, la confianza de que se pueden hacer las cosas. Pero solo atendimos y hemos atendido en este año cinco meses que llevamos y en los próximos seis que nos quedan vamos a prácticamente a cubrir rezagos, ¿no? Rezagos en agua potable, en drenaje, en tratamiento de aguas residuales, en tratamiento de basura, en reparación de vehículos. ¿Y qué hay para lo que viene? ¿Cuáles son las propuestas que en este momento Fausto Díaz Montes tiene ahora como candidato a la presidencia municipal de Tlacolula de Matamoros? Yo creo que hay varias tareas, unas que miran hacia adentro y otras que miran hacia afuera. Mirando hacia adentro necesitamos mejorar el equipo de colaboradores, tenemos que modernizar la administración municipal, tenemos que garantizar que muchos procedimientos ya se hagan desde casa, a través del internet, a través de un teléfono, para que la gente pueda reducir los tiempos de gestión, los tiempos de trámite. Esa es una parte. Tenemos que eficientar el gobierno municipal, también para hacerlo más transparente, tenemos que informar también correctamente mensualmente qué estamos haciendo, cuáles son nuestros proyectos, y hacia afuera, es decir, ya como gobierno, ¿qué vamos a hacer? Como gobierno creo que estamos comprometidos, así lo dijimos desde un principio, a lograr que Tlacolula realmente recupere su lugar como cabecera municipal, lo cual significa construir toda una infraestructura física que le permita ser sede de eventos culturales, políticos, cívicos, deportivos, artísticos, de carácter regional. No tenemos la infraestructura para ello. Si nosotros queremos organizar una olimpiada, queremos organizar un torneo deportivo, no tenemos las instalaciones. Bueno, hay que pensar en un polideportivo, en un área de unas 5 hectáreas por lo menos. Y tiene ese terreno Tlacolula. Sí, y lo podemos conseguir. Tres años, tres años y medio dan como para hacer muchas cosas que no se han podido hacer en años anteriores. Por otro lado, necesitamos mejorar también la infraestructura urbana. Tlacolula no tiene un centro histórico, no tiene un centro donde la gente pueda ir a divertirse, ir a convivir, ir a escuchar un concierto, tener alguna obra de teatro. Y tenemos ahí una escuela, una escuela primaria, que ya no se reúnen las condiciones pedagógicas para que puedan estar ahí los alumnos. Eso ha generado alguna polémica, estuvo en las noticias hace unos días. Pero finalmente creo que el propósito es bueno. Necesitamos construir otra escuela. Primero, tener otra escuela con las mejores condiciones para que le podamos ofrecer a los alumnos que actualmente estudian en el centro un lugar adecuado. Una alternativa viable. Una vez que tengamos ese espacio, que lo tengamos construido, ya estaremos pensando en cómo podemos reordenar, cómo podemos componer el centro. Creo que hay muchas propuestas muy buenas que se pueden hacer, pero habrá que consultar también a la ciudad. Sí, que de hecho el centro de Tlacolula es como diferente de otras comunidades, porque donde está ubicado el Palacio Municipal, la iglesia, como que no es lo habitual que miramos en otros municipios. Así es, no está el Palacio Municipal mirando hacia una gran explanada, ¿no? Así es. Aquí está como encerrado, ¿no? Está encerrado, efectivamente. Entonces sí necesitamos un poco componer. Bueno, algunas gente dicen, haga un Palacio Municipal bonito como otros pueblos. No se puede, se trata de un edificio catalogado. Entonces tenemos que cuidar, puede crecer un poco hacia adentro, hacer algunas adaptaciones o intervenciones, pero no se puede modificar la fachada, ¿no? Entonces hay ciertas restricciones. Necesitamos tener un parque lineal donde la gente pueda, eso lo vamos a hacer en la avenida Ferrocarril, hay espacios suficientes, se están recuperando las tierras que pertenecieron a Ferrocarriles Nacionales de México para que pasen a propiedad del municipio y se puedan construir un auditorio municipal o un centro de convenciones modesto, no tan grande, o quién sabe, ¿no? Depende de las circunstancias, podemos hacer, yo creo que Tlaculula se puede convertir en una ciudad alterna a la ciudad de Oaxaca. Y estoy de acuerdo, porque además Tlaculula tiene cualquier cantidad de cosas que a lo mejor hasta nosotros mismos oaxaqueños desconocemos que tiene, a lo mejor nos conformamos con ir los domingos al mercado de Tlaculula y verlo tradicional, disfrutar de los platillos y todo, pero no nos damos cuenta que puede tener un potencial muy grande con esa visión. Tenemos un gran potencial turístico y comercial. La Gula ha sido un centro administrativo, judicial, político, comercial, entonces religioso. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar toda esa potencia que tiene. La hemos como que ensuciado, un poco guardado, empolvado, yo creo que hoy necesitamos darle brillo. Y a lo mejor como que de pronto recordamos cosas añejas que ocurrieron en Tlaculula no muy agradables, pero es momento que se recupere Tlaculula. A ver, de atractivos turísticos, tenemos más que suficiente, dos zonas arqueológicas. Cualquier municipio tiene dos, nosotros tenemos la Ambitiaco y tenemos Yagul. Y en Yagul al lado están las cuevas. Y las cuevas, ahí está el origen de la civilización mesoamericana. Ahí está el origen del maíz, está el origen de la calabaza. Insisto, pocos conocemos. Ahí hay pinturas rupestres, hay huella ahí de un pasado muy importante en esta zona. Tenemos también monumentos coloniales, está el Templo de la Asunción, está la Capilla de los Espejos y los Mártires. Tenemos un panteón que tiene también sus características muy peculiares. Tenemos un mercado que tiene un sabor prehispánico. Sí. Tenemos una gastronomía de lujo. Esos higaditos que sí aprendí a hacer. Los higaditos, la barbacoa, la carne asada, la cegueza. Es decir, una gastronomía bastante amplia. Le ganamos el tercer lugar en el encuentro de cocineras tradicionales. Tenemos para ponerlo sobre la mesa. Tenemos el pan. El pan de Tlacolula es ya una marca reconocida en todos lados. Las cuchitas, las pelonas. No, no, no. El pan de cazuela, el amarillo, las hojadas, el resobado. Es decir, de todo tipo de pan tenemos que presumir. Las nieves. Las nieves de Tlacolula compiten tranquilamente a nivel nacional. Sí. Entonces, tenemos costumbres, tradiciones. Si hablamos de tradiciones y costumbres, el mes de mayo y junio celebramos a la Santa Cruz. Cada barrio tiene su propia celebración, su propia capilla. Y ahí se congregan 2,000, 3,000 personas cada semana. Sí. Los domingos en la noche, el lunes todo el día. Está ahí una serie de actividades religiosas, deportivas, artísticas y sociales. Así como lo escucho, doctor, así como que me empecé a imaginar todo lo que puede hacerse en Tlacolula y dije, sí, sí quiero ver a Tlacolula vestido de esa manera. Necesitamos mejorar la infraestructura, la infraestructura turística, los servicios turísticos. Necesitamos tener buenos hoteles, buenos restaurantes, buenas realidades, buenos accesos. Necesitamos paraderos turísticos, necesitamos mercados de artesanías. Todo eso se puede construir. ¿Qué le dice usted ahora a esos electores que le están viendo allá en Tlacolula de Matamoros con miras al proceso electoral de este 1 de julio? Las cámaras son suyas. Simplemente que ya iniciamos el proceso de transformación de Tlacolula. En este año, cinco meses que hemos estado al frente de la presidencia municipal, hemos logrado avances importantes. Pero esto es solo el principio. Como lo hemos dicho en nuestro eslogan de campaña, lo mejor está por venir. Simplemente necesitamos sumar esfuerzos, sumar voluntades, tener muy clara cuál es la meta. Tlacolula tiene que ser un centro turístico nacional. Tlacolula tiene que estar posicionado a nivel internacional para que asistan personas de todo el mundo, pero necesitamos prepararnos para recibirlos. Y a eso los invito para que me acompañen en estos tres años, que me den la oportunidad de trabajar juntos, como lo hemos dicho. Necesitamos la colaboración, la participación de todas las personas, pero hoy les pido que el día primero de julio nos den la confianza, refrenden esa confianza con nosotros, refrendemos el compromiso de que vamos a trabajar juntos durante tres años. Simplemente les pido que el primero de julio voten por alguno de los tres partidos que conforman la coalición por Oaxaca al frente, PAN, PRD o Movimiento Ciudadano. Haciendo eso, hay garantía de que vamos a hacer las cosas bien por la columna y les vamos a estar muy orgullosos al final de los cinco años de administración, dos de este primer periodo y tres de los que siguen, y Tlacula va a ser otro. Nos vamos a sentir plenamente orgullosos de que Tlacula finalmente está en el lugar que merece. Estoy segura que así será, doctor. Y por último, ¿cuándo cierra usted campaña? El 27 de junio a las 5 de la tarde estaremos en la avenida 2 de abril. Ahí vamos a congregarnos, estoy seguro que van a llegar muchos tlacolulenses a compartir con nosotros los gritos de la victoria, los gritos del entusiasmo, el compromiso de que el día primero todos vamos a salir muy temprano a depositar nuestro voto, ese voto por un futuro inteligente, un futuro que hemos estado esperando durante muchos años y que a partir del día 2 de julio tenemos que empezar a trabajar porque ese compromiso que tenemos con la población lo tenemos que refrendar. Tenemos que ratificarlo y refrendarlo. Pues doctor, muchísimas gracias. Y gracias a usted, amigos del auditorio, por habernos hecho compañía este día. Gracias otra vez porque, pues sin duda alguna, que el próximo 1 de julio será una de las contiendas más comprometidas, más interesantes que se lleven a cabo en nuestro país y será un reto el triunfo que cada uno tenga. Doctor, gracias otra vez. Sí, gracias Rocío por darnos la oportunidad de conversar unos momentos y darle la oportunidad también al auditorio de conocer un poco más de su servidor. Muchísimas gracias, soy Rocío Aragón. Hasta la próxima en un programa más de Conociendo A a través del canal 071 de Easy MVM Televisión. Gracias. 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 Gracias.